Conscientes de la importancia de garantizar la materia prima para zafias venideras, dirigentes políticos y gubernamentales de Granma, protagonizaron un trabajo voluntario para impulsar la siembra de caña en áreas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Primer Soviet de América, ubicada en el poblado de Mabay, perteneciente a la capital granmense. El empeño colectivo ha contribuido a que esta base productiva exiba un adelanto en su plan de siembra. La cooperativa tiene planificada 90.52 hectáreas de siembra para esta campaña. Estaba prevista para la campaña de frío, es decir, de julio a diciembre, pero hemos adelantado nuestra siembra para la campaña de primavera, teniendo en cuenta que ya el área está liberada como un área de demolición. Es una zona alta, como se ve, que se pudo trabajar, preparar la tierra, y hoy nos encontramos el 50% de cumplimiento del plan. Aprovechamos porque nosotros sabemos que mientras más temprano sembremos la caña, es caña que puede cosecharse incluso para la próxima campaña, es un incremento de rendimiento porque esta área de aquí no tiene riego, es secano, si la sembramos ahora, tenemos la ventaja que con las lluvias que caen ahora de estos meses, entonces sería lograr un mayor rendimiento. El trabajo voluntario realizado acá forma parte de un programa de trabajo que bajo el lema Gran Mabá por Más apuesta por la participación del pueblo en el incremento de los volúmenes productivos. Nosotros tenemos un serio compromiso, finalmente la zafra no se pudo cumplir por muchas razones, pero nosotros tenemos un alto sentido de responsabilidad en asegurar por lo menos la materia prima de la próxima zafra con la calidad requerida. Como parte de este empeño granmense por incrementar la producción de alimentos, similares movilizaciones se realizan por estos días en los distintos polos y bases productivas del territorio. Dar el día Díaz Borrero, en directo. El Gobierno de la Verde